¡Muy buenas gamers a todo el mundo! Aquí estoy con Alejandra, a correr una carrera, una carrerita... ¡Aquí estoy a correr una carrerita! ¡Vamos a ver! ¡Y vamos! ¡Puro poder 997! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Puro poder 997! ¡Vamos! ¡Puro poder 997! ¡Ok! ¡Joder! ¡No sé eso! ¡No me gusta! 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 ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¡Joder! ¡Ahí tuve que tirarme por ahí obligatoriamente! ¡Si me metía por ahí le daba un auto de eso! ¡Y de muy mala forma! Aquí frene mal, lamentablemente estoy conduciendo muy pésimo... Pero bueno... Aquí frene demasiado, porque me metía por ahí chocar con el auto... Ok, aquí... ¡No! ¡Tumbe ruedita! ¡No tumbe ruedita! Ok, vamos por aquí, por allá... Y por aquí ya... ¡A toda velocidad! ¡Autito! 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 ¡Yuputo! ¡Turutututurururu! ¡Mi auto está pelado detrás! 997 corriendo a toda velocidad No me gusta coger con quien Por eso siempre tumbo el mapa Quito el radar y todo Bueno, cronómetro y todas esas jodiendas Cronómetro, dique, tacómetro Para no ver ni siquiera Quien viene detrás de mi Atrás de mi Pero yo estoy hablando como si fuera ruso o que Eso no es ruso, eso es chino, idiota Eso tampoco es chino, cállate Ahora me estoy yo loco hablando solo conmigo mismo Pero bueno No importa Bueno, aquí ya puedo activar el mapa Y no la veo detrás No la veo detrás, señores Bueno, hasta aquí el gameplay No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta Y seguirme en mis redes sociales Y gracias por correr conmigo, señorita Game over ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡O SOLID. Gracias por ver el video.